ASOMED, Asociación de Médicos y Dentistas, y AFUSAM, Asociación de Funcionarios de Salud Municipal de Osorno, se manifestaron el día de hoy en el CESFAM Marcelo Lopetegui, con el objetivo de rechazar el retorno del director de salud acusado de abuso laboral. El presidente de ASOMED Osorno explica el contexto que lleva a los funcionarios a movilizarse de esta manera. Para el 21 de noviembre está contemplado su regreso a la Administración del Departamento de Salud, por lo cual ellos no se sienten protegidos, debido a las acusaciones de abuso y maltrato a los funcionarios. Estamos en una actividad en relación a la vuelta de don Jaime Arancilla, director de salud municipal. Él estuvo casi un año afuera debido a una investigación sumaria, que salió en su contra por hechos de que fueron acreditados por hechos de abuso y de maltrato hacia los funcionarios de salud. Estuvo tres meses suspendido y con 50% del sueldo disminuido como parte de su castigo o de la sanción. Consideramos que nuestro empleador, que es la Municipalidad de Osorno, debe realizar una protección hacia los funcionarios. Acá hubo gente que fue maltratada mucho por este personaje, por lo tanto consideramos que es una consecuencia muy grande permitir que él vuelva a administrar esta dirección de salud. Jaime Arancilla fue acusado e investigado por abuso laboral y tuvo una suspensión de sus labores por tres meses. Sin embargo, Astrid Austen, presidenta, afusana expresa que Arancilla no puede volver, porque aún tiene investigaciones en su contra. Investigaciones que apuntan a una mala gestión financiera dentro de la dirección de salud. Nosotros entendemos que el sumario que se realizó sobre acoso laboral, que él salió con cargos, eso es importante dejarlo cargo. Claro, él salió culpable en ese sumario y se le sometió a una sanción. Eso no significa que él no pueda tener otras falencias que son, no sé si las dijo mi colega, que tienen que ver con la gestión administrativa y la gestión financiera. Finalmente, la presidenta Afusam expresa que seguirán manifestándose todos los miércoles. Si no encuentran el apoyo, el 9 de noviembre iniciarán una jornada de paro. Todos los días, por ahora, todos los días miércoles, estamos haciendo manifestaciones en cada uno de los centros, como le digo yo, sin dejar de atender, atendiendo igual, en el horario de colación, estamos haciendo las manifestaciones. Pero el día 9 de noviembre, si nosotros no hemos llegado a un acuerdo, no hemos llegado a una situación que los socios aprueben, nosotros iríamos ya la primera semana a un día de paralización como de advertencia. Los líderes de la movilización advierten que los malos manejos de arencibia también atentaron contra los usuarios, ya que sus decisiones restringían el número de atenciones en los recintos de salud.